bueno entonces simón ya después que tuvo la tostación golelo no eso no después de que estuvo lo tostado verdad ahorita le echas se le echa 5 libras de azúcar verdad con eso se yo pero otra otra lamparadas atrás donde yo pensé que el azúcar se la revolvía después y le hacían así con agua o sea que se muele con eso cuántas las dos es que venden azúcar no venden y segura que no va a quedar blanca blanco pero no le digan que es y una bolita yo estoy primero y yo soy primer hizo para esto men tú ya lo habéis visto no usted dice que porque como lo mire más así pues si es que quiebrelo abría el otro y lo quebrándolo solo uno y porque bastante imagina que usted medio ha visto y que pues si no sabe muy bien imagínese yo que soy primer hizo por eso yo no he dicho yo puedo ah también usted puede pero Echetele el ganchito, no sé si hablo lo traguemos Echetele el ganchito Con sabor a canela queda bien rico Ah, pues echemos la otra No, hasta le dije que toda esa Pues así es que ¿Cómo que no va a salir bastante La vida es chinga madre de la sal de azúcar Esto si es Me da, me da causa risa a mi Nosotros deberíamos de hacer un día Cajé de bocre Esa es otra cosa que Beto quisiera ver Y nunca lo ha visto El café de ocre Sandra, qué reña Y usted, hágale así Pero que no le tiemblen los ojos Un palito anda ahí, ve Un palito anda en Como que es de canela Pero es como que es viga Qué pedazo de canela le cayó Vaya No, es como no la andaba adentro Vaya Lo bueno es que tenemos molinos en casa Ajá, Simón Ah, mire pues lo que le iba a decir Hágase para acá Ahí no la veo muy bien Cierre los ojos ¿Vale? ¿Usted no? ¿Cuatro palos anda ahí? No Pero cierro Otro palo Pero que no le tiemblen Es que no puedo Y cuando se duerme así pasa toda la noche Así pasa toda la noche Así pasa en vibración toda la noche Es que viese Es que viese que usted verá Usted es grande esta volada Ah, sí Yo pensé que hay una bicha se mandan a poner eso Yo pensé que usted se ponía de eso No, no, no Natural Pero sí son cholas ¿El qué? ¿Las pestañas? Esa Cierrela Miren como le miran de cholas ¿Las pestañas? Sí No, esta volada Ah, esto No, esto Sí, esto Esa es la pestaña Ajá Cierre los ojos Cierre los ojos Cierre los ojos Quiero la tuya Un poquito más a la necesita Para engañar Ángeles, ¿eh? Llegaron loco Ya Pero vos no te echas Volado negro Pero no tal vez no le ve mucho Porque cuando yo no ando pestañol Sí son grandes Pero Tiene que ver Casi de mecha Bueno, tú y yo Cuando uno echa pestañol Ajá Sí Boja los ojos Ojo Dejo pelito Que tiene los puches Lo mojo pelito De ¿De qué? Las suyas No más son colochitos ¿Qué onda? Ustedes Vamos a ver Vete Ya le echaron un huevo ¿Qué onda? Llegaron lo es capotones Debojo Menos mal De que onda A mí me tiemblan las mías son chulas chulada chulada cuánto le echó de agua a eso para que así la gente va cuántas pasadas más o menos que sólo se remoje como que es cursar de hielo vaya a eso lo lleva el aguacate no pasa voy a tener un poquito para que después se revuelve y no después se revuelve Genial ¿Qué es el queso? ¿Qué es el queso? ¿Pruébelo? ¿Qué es el queso? ¿Qué es el queso? ¿Vayan quitándolo? ¿Échale más? ¿Túcar? ¿Color a crema con los goles izquierdos? ¿Échale más? Échale, amor Nada que ver que... Negro ¿Negro está acá? ¡Negro el hoyo! ¡Negro el hoyo! ¿Qué es el queso? Esto sí está bastante jodido, fíjate ya Hay lógicos porque hayan bastante jodido ya Ah, sí, sí, sí ¿Sabes lo que están vendiendo ahí? ¿Azúcar? ¿Y aquí? ¿Pero mirá por dónde? Bueno, imagínate, raro porque se ha hecho una cosa blanca y sale una cosa negra ¿De dónde has visto eso vos? Solamente Y no esto pues. Lle he hecho una blanqueza y salió... ¿Vos vas a comer frijoles? ¿Vas a comer frijoles negros? ¿Vas a comer frijoles negros? Pero hacer chocolate es facilito Es que no es que esté Tetel Que no es una media Fisca Verla, todo lo está botando Lo que vamos a hacer Cabal Vamos a hacer las rueditas de una a la vez De una vez aprovechar el viaje De a dos coras, de a dos coras, carnales Ay, como después eso se revuelve Y se le echa agua a eso para después O solo así Se hace un solo mazón Se hace el mazón Vamos a hacer las rueditas, las echamos en bolsita Cabal Cuando quieran se mete a dolar De a dolar Ajá, ajá Va, va Chis, traigalo pues Aquí sale reseca y ya sale aguada Ponerlo bajo la cama Con provecho Con provecho Con provecho Como que más agua está saliendo Uy, está caliente Sí, sí, está caliente Fíjense que este Es como que es curso Ejita bueno Ajá Fíjense que Ejita bueno No creo que el curso No creo que el curso Lo ve con leche Ejita bueno Metele al dedo Pero, pero usted Viva, no No se va a pegar un berrido No se va a pegar un berrido Lo que pegaba a la Sandra Agarrate Kenny Ay, le decía la verdad Ajá Acá arriba Con acá el dedo Y así Ah, también Es que hoyón Le decía la Kenny Ay, no Ay, no El hoyón Ey, sin paja Este sí está bueno Ese aguadito Aguado 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 Le dijo la Kenny En cuáles bolsitas Echa No, no se echan De las de Topoiva No, no se echan En las de Libra ¿De las de Libra? Depende de cómo nos van a ver De grandes Y no, en 5 Libras O de esas rodillas Como dos tortillas En todo lo que una Está en este Ay, sí Para eso sí Pero cuando Era de pelar Hay que pelarla Sí El hielo No va en la noche Siete semillitas Agarra las siete semillitas Y que lo que le salga Es el hielo Ah, también es una cosita buena ¿Qué onda? Fíjate que sí De una Libra Mira Ah, no Las vamos a hacer Cuando antes Cuando antes Se termine todo Vamos a hacer la cuenta Vamos a hacer la onda Las roditas Y vamos a hacer cuentas A ver La ganancia No, por dos coras Creo que venden Las boladitas Las coras cada una Te voy a inflar Las dos coras Ven en el rollito Dice Las cada rodita Ah, sí Dos coras cada rodita Es que Pero es que las hacen Así Pero las hacen como así De vejecita Ah, pues no te digo Después vamos a ver Cuánto se le ha metido A una A la Libra Lo que haga esto De azúcar Ta, 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 ta Y todas las Libras Las vamos a rodear Pues sí Todo Eso es una Libra Todo lo que salga De ahí Las vamos a rodear Las vamos a meter en bolsita Y las vamos a ir a vender Hasta nada Nada, meche, meche Te guapo No La voy a ir probando La más teper Que te la cuelar No, 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 no Vamos a poner la parte Dejada A todas las Las vamos a estar Dejada 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 Y ahora Que Me doy cuenta Cuánta Falta Mi Esa rola Así Es vergona Sí 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 Todas se burlaban De su talento Pero la vida Es una gran elección Fije que yo si quisiera ser, no es que yo pueda cantar Bandín, no puedo, pero yo si quisiera ser cantante Ahí va la porra Azúcar Usted que quisiera ser, cantante o bailarina Profesional, de cual, no, 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 una de las dos, no se muere, me muero Cantante, que género Tangos inmortales No huevos, porque hay que cantar rancheras Reggaetón va a ser como Karol Jeeva La bichona Y vos querías cantante o bailarina Bailarina, porque cantaron huevos Ah, también Bailarina, dice Ah, pues si, las bailarinas si, miren, esas bailan todo género No es que solo un género Ah, también Y usted, cantante o bailarina Yo Sí Unico de las dos Y que ni el que fuera famosa Y dice que no, no quisiera hacer eso No, yo no quisiera hacer nada de eso ¿No le gusta la fama a usted, pues? Bien, pero no de eso ¿Y de cuál le gusta a usted? Oiga lo que dice la Yolanda Oiga lo que dice la Yolanda Actriz quisiera hacerla, dije yo Sí, pero no dijo Ah, ya voté con bautas Tampoco de esas Ah, también No, pues, las novenas Entonces, ¿de cuál fama le gusta a usted, pues? No, yo quisiera ser doctora ¿Cómo? Doctora Doctora Ah, también Pero no de gente No tiene animales ¿Usted es jefe veterinaria? Ah, también Y oye, cantante o bailarín Cantante porque lo bailarín ya los cae con las alas Sí No, no, no Yo estoy cantando y bailando Por eso No tengo cansado de los estudios No, no sé antes Sí, llego ni a ver Bájalo, llego Vájalo, enjuáguelo y púntalo si te vaya entonces simón ya quedó unas necesitas vamos a ver dos horas y dos horas de ahí salen unos no salen 10 dólares de ahí de ahí de esa onda no salen 10 pesos no lo van a salir y no salieron por qué van a agarrar ese negocio vaya yolanda cuánto vale la bolsa de azúcar de 5 libras 2.75 pongámosle 3 dólares y la libra y la 3 dólares pongámosle redondiéndolo cuánto de la libra de cacao 2.25 va a prate 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 235 de tema vaya no redondemos 5 pesos y dos cosas de canela 550 más que lo que viene a pagar el molino porque obviamente no lo va a estar haciendo así en la casa 2.25 no un dólar un dólar un dólar un dólar un tado va pongámosle 1.50 pues va a ir 5.50 7 pesos que se gasten eso por una libra ya vamos a ver si sacamos los 7 pesos vaya a ser el mazón ahorita si te he fallado a peso el hoyo que pesco el hoyo esa me tardía le con sus palabras por ratos que el niño medio ríe en el envío y es que los bichos solo con el pico caliente pasan vaya vaya a mí en la noche todavía me diría mentiroso la boca lo que pasa es que esa muchachita lo va a haber dejado bastante jodido no crees voy a lo como dejo la puerta ya de chucho ah si, le voy a traer todo el menjurjal pues si, yo siento que a esa muchachita la he pegado buena cernejeada si porque salió hasta las 5 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde y para ir a cara sucia en una hora vas y venís dos horas como hablo para tocar todos los colados y ya ha llevado ocho horas pasó seis horas en la tabela si pero a ver no se hombre yo si estoy viendo como hacen esto yo quiero aprender usted en cuanto tiempo va a cara sucia cuando va a hacer sus compritas ah también ah pues con razón con razón así que hay que cuidar porque hace poco más no es que al día no es que digamos de como no salgo a las cinco no es que va a que salga a las seis no yo como a las ocho cuando voy a cara sucia a las ocho me voy porque tampoco y regresa tan temprano como a la un pero yo solo me voy a comprar cosas pero yo solo compro cosas para mi no ah pues si cuando voy a ir con mi mami me tardo más ah pues si no yo nomás preguntaba ¿verdad? ¡verda! ajá ¿verdad? Quede claro, verdad Está caliente ¿Y por qué no se lava la mano para que le llegue con la mano? Le va a quedar todas neces, ¿no? Eso sí Vaya, entonces si mal lo vamos a echar en las bolsas, creo yo Ay, Dios, de este negocio Si se fija, esta banda casi no lo compra la gente No, pero es que la gente es más de café que de chocolate Hay gente que sí le gusta bastante Ajá, pero imagínense De todos nosotros, si podemos echar cuenta ¿Quiénes toma chocolate todas las mañanas? Nadie Imagínense, toda la mayoría de café Tú, café ¿Y usted? Café ¿Usted? Café ¿Cuándo toma? Café ¿Vos, café? ¿Usted, café? Vaya O sea, que sí hay bastante gente que sí toma de esta onda, va Pero como dice la Lala, que es un más caro y poquito, va Mire, pues ahí me pegué ahí al dedo Yo cuando salgo temprano a cara suyo a algún lado y paso a desayunar, sí me acuerdo por allá ¿Por qué? Porque cuando paso a desayunar, ¿qué va a tomar? ¿Fresco ahí? ¿Fresco de tal y tal y tal? Un café le digo Ajá Sí, porque si es huevo, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Porque a pleno mediodía? No, hombre, en la mañana temprano para desayunar Pero es que si yo no tomo café con trajito, pago todo el día con un dolor de cabeza Decía por el vicio que tenés enraizado Esa onda, ¿eh? A mí así me daba Voy a dejar de tomar café No, un mes cuadrado de vacación porque no vendía de grabar por el dolor de cabeza Ajá No quedan poco salió de una de ellas Vamos a pichas piladas Ah, sí, aquí va a ir bastante Calalo, ¿cuánto crees que hay aquí? Uh, ¿cómo hacía esta libra? Ah, sí, mío, ¿no? Y las libras de azúcar no se La paso de una libra de agua Simón Entonces, Simón, vamos a regresar en el próximo video Vamos a preparar la onda ¿Y el chocolate? Y, ajá Tú y pan francesa hay que comprar también Yo no voy a comprar pan Ah, también Pero con francesa porque no con dulce Pero con francesa porque no con dulce No queda, no queda lo dulce Pero una francesa que será dulce Ah, también No quedan capillando el mutazo El mutazo no se quita de encima Entonces, Simón, regresamos por el próximo video Adiós